¡Suscríbete al canal! 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 Levantó la bandera Porque está en posición fuera de juego Casi media hora de la primera parte Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Justo su especialidad El disparo con el pie derecho ha sido bueno Pero no lo suficiente para abatir al portero Edison Méndez Todo metió falta El árbitro conseguió tiro libre El marcador no se mueve Siguen empatados Quedan cinco minutos Y vamos al descanso La tribuna pide un gol Bien el desborde por la banda Va a mandar el centro al área Aquí está Ahí está el impacto Atajadón Eduardo Morante Tiro de media distancia Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Hasta ahora no hay mucho Que puedan celebrar las aficiones Porque los dos equipos Realmente están terribles Las defensas Inicia el segundo tiempo Segunda mitad Ojalá que ya no sea tanto estudio Necesitamos goles en este partido El peligro es inminente Impacto que rebasa El poste mayor Ah bueno No entendí nunca Por qué no prefirió Dar el paso al hombre Que estaba libre Para crear una jugada De mayor peligro Este tipo confía mucho En sí mismo Ojo con esta Mueven por el sector de la banda Puede venir el centro La intenta Este hombre Hice una gran jugada Individual Y le pegó Con un fierro A la pelota Si lo hubiera metido Desde ahí Señor Martinoli Esto es cierto Habría sido Uno de los mejores goles De larga distancia Del mundo mundial Edison Méndez Viene el desborde Por la banda Va a mandar el centro Al área Van dos en el área Tranquilice ese García Gran defensa Sin peligro Atracó el guardameta Estamos casi En el último cuarto De hora de juego Se acerca a la línea De fondo Puede sacar el centro Esta defensa Es férrea Y sin fisuras Un balón largo Hacia el frente Se acerca el final Del partido Y el marcador Sigue sin moverse Ojo con esta Mueven por el sector De la banda Puede venir el centro Se animó Se animó Las defensas De ambos equipos Solo merecen elogios Por su actuación Cuidaron bien sus